¡Alevo Martín con todo respeto por aquí se llama! Cada. Día. Más. Cada. Día. Más. Voy a quererte cada día más. Voy a quererte cada día más. Mi amor. Cada día más. Cada día más. Voy a quererte cada día más. Voy a quererte cada día más. Mi amor. Cada día más. 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 sin ello solo la verdad, de que no te miento cuando yo te digo que voy a quererte cada día más, y cuando tu cuerpo se llene de mío, que hayas descubierto la felicidad, te diré despacio y bajito al oído, que voy a quererte cada día más, que voy a quererte cada día más, voy a quererte cada día más, voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más, voy a quererte cada día más, voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más.